Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes. Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei de Umechanes. Soy Yohei de Umechanes. Ahora voy a broma para mi papá. Él odia esta picante. En japoneses no casi come muy picante. Él no me gusta picante. Voy a intentar. Voy a intentar. Para poner esta picante para la comida de él. Vamos a ver la reacción. Su reacción. Su reacción de cara de él. Ok. Él esta comiendo. Él esta comiendo cara de él. Felicito. Umechanes. Ahora voy a poner. Me encanta. Buen. Buen. ¡Guy-chan, ¿caraes? ¡Guy-chan, ¿caraes? ¡Ha! ¡Un regreso! ¡Guy-chan, ¿caraes? ¡Guy-chan, ¿caraes? ¡Ya me te! ¡Le tenéis, ¿cuáles! ¿Caraes? ¡Es que esto simplemente te va a dar? ¡Ya me gusta! ¡No esco! El no le gusta. El no le gusta. ¿No y picos. ¿Canti tu dejezca? ¿Cante? ¿Cante? Dijo que no, con ramen. 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 Entonces todos no puedo. Entonces cuando comen? Nada, nada más como... Como adorno? Cuando mexicanos vienen. Como una vez en 10 años. Como? Todo es muy viejo. Posiblemente. Wow. Entonces, después voy a comer algo picante. Para mi papá. Y vamos a ver su reacción de mi papá. Oh, espera. Mi mamá está. Vamos a ver cómo le llaman. Ok. No vio. Mira, ella es notantista. Otro intento. ¿No? ¿No pasa a Irana y yo? Ella es más seria. Es miedo. Enojado. Mejor no lo hagamos. No quiero Dios. Ya tengo miedo. Y ya vamos a comer. Muchas gracias por ver nuestro canal. Adiós a todos. Y no olviden de suscribirse. Nuestro canal. Y dedo arriba, dedo arriba, dedo arriba. Dedo arriba. Ok. Bye. Adiós a todos. . Y. . . . . ¡Gracias!